Buenas tardes a todos, soy Traxumset, bienvenidos a la review, al análisis, a mi opinión, sobre Empire of Sin tras bastantes horas jugadas. No muchísimas porque, siendo sinceros, el título me ha decepcionado bastante, como podéis estar entendiendo por el título. Y es un título que incluso estoy sorprendido de que esté recibiendo algún tipo de crítica positiva. No lo entiendo para nada, porque si echáis un vistazo al Metacritic está cerca de un 7 de media. Que ya sé que para Metacritic es una nota bastante baja, porque tened en cuenta que cualquier juego decente que sale tiene un 8 de media y algunos incluso un 9. Los juegos buenos de verdad suelen tener más de un 9, un rollo 91, 92, etc. Y ya sabéis como van un poco las reviews de la prensa, pero me explico, ¿no? O sea, críticas bastante positivas algunas y otras que yo creo que son más justas con el producto. Y bueno, en realidad, pues lo que digo, una excepción de un juego que pintaba muy bien cuando nos lo presentaron ya hace bastante tiempo. Dijeron, bueno, mira, un juego hecho por John y Brenda Romero, que han fundado un estudio, el padre de Doom. Y han decidido hacer un juego de estrategia para Paradox, que lo han llamado Empire of Sin, suena de puta madre, ¿no? Va a ser una mezcla de XCOM, va a ser una mezcla de City Builder, va a ser algo también estilo Total War, ahora hablaremos de esto. Del sistema de facciones. Porque creo que tampoco termina de funcionar del todo bien. Y por supuesto todo ambientado en la época de la prohibición de Estados Unidos, ¿no? En los años 20, con todo el tema del alcohol, las mafias, etcétera, sonaba genial. Pero de algún modo daba que pensar en decir, ¿cómo van a hacer esto, no? Necesitan algún tipo de idea súper innovadora para hacer esto. Y no lo que ha acabado siendo un poco de decir, hemos cogido tres mundos distintos, tres, cuatro mundos distintos. Los hemos juntado más o menos como hemos podido. Y al final me temo que el juego no acaba siendo especialmente bueno en nada, lo cual creo que es una pena. Tiene cosas buenas y salvables, pero creo que el título en sí no se termina de sostener. Ahora hablaremos de esto, pero vamos a empezar por el aspecto gráfico, en el que hemos de reconocer que se ve bastante bien el juego. Está hecho con Unity y creo que cumple. No sé exactamente qué presupuesto ha debido tener el título, en el sentido de que está Paradox detrás financiándolo y tal. Deberían haber tenido bastante presupuesto, pero de todos modos parecía que se veía bastante bien el juego. Y los modelos están chulos, la ciudad se ve bonita y tal. Y desde luego te crees que estás en la época, ¿no? Es que es los años 20 por cómo han vestido los personajes y eso. Sin embargo, por algún motivo es siempre de noche. Supongo que esto es para darle como la gracia extra a la temática. Hubiera molado ver bastante un ciclo de día y noche por ver Chicago en otro ambiente. De hecho, no sé por qué no hay opciones ni de acelerar o pausar, o sea, acelerar o ralentizar el paso del tiempo. Es algo que hubiera molado bastante ver. Solo podemos pausar la partida o darle a play y va toda leche. Sientes que te estás perdiendo cosas continuamente o que no te da tiempo a darte cuenta de todo lo que está pasando. Y eso es otra crítica que pondría también, ¿no? Que el tiempo pasa demasiado rápido y que desde luego cuesta estar pendiente de todo lo que te ofrece el juego en todo momento, ¿no? Como sí que podría pasar en un juego de City Building, como puede ser, yo qué sé, el City Skylines, en el que tienes como mucho control de cómo pasa el tiempo, ¿no? Pues aquí, olvídate de eso porque estás jugando o estás en pausa. Y por resaltar alguna cosa más gráficamente, los modelos de los personajes principales se ven bien, pero en cuanto empiezan a hablar es como muy raro. Yo no sé exactamente qué falla. Si es que los actores de voz lo hacen mal por algún motivo o tienen que hablar en un ritmo determinado, con un acento determinado que les lastra. Es como muy raro. Es un poco inquietante, el baño inquietante este que se menciona a veces cuando hablan los personajes. O quizá es la sincronización labial, pero desde luego da bastante mal rollo. Y una de las opciones del juego, que son los cara a cara, que es cuando hablas con los líderes de otra facción, pues siendo sinceros dan un poco de mal rollo. Y no mola mucho mirar a los personajes, cosa que creo que es un problema. Porque hace ya bastante tiempo, mejor dicho, que salió Civilization VI o cualquier Civilization en el que precisamente cuando hablas con otros personajes se ven muy bien, ¿no? Y son como muy característicos, muy expresivos. Y aquí es como justamente lo contrario. Y no sé, me sorprende porque, joder, tienen ejemplos en los que fijarse, ¿no? No necesariamente copiarse, pero, coño, yo creo que se podría haber hecho un poquito más de trabajo en este aspecto también, ¿no? Una de las cosas que sí que quiero destacar muy positivamente del juego es la música. Es un auténtico pasote. Creo que vamos a estar escuchándola de vez en cuando, ya sea en las listas de YouTube o en Spotify, si la acaban sacando, o cualquier sitio de estos. Porque la verdad que mola un montón. Hay auténticos temazos de blues, de jazz. Es muy, muy chula, muy, 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 muy bonita. Y mola un montón la música, así que si tenéis oportunidad y queréis llevaros algo de este juego, desde luego, quedaros con la música e intentad escuchar la banda sonora cuando podáis. Porque de verdad que mola un montonazo, así que eso que os podéis llevar por ahí. En fin, vamos a hablar ya de los conceptos generales del juego y cómo acaban, de algún modo, pues, lastrando o realzando lo que es el espíritu del juego. En primer lugar, la temática, que es algo que a todos nos llamaba mucho la atención, ¿no? Estos años 20, estos Estados Unidos tan característicos de las mafias y las cosas como son. La temática mola muchísimo, pero hay algunos problemas. Y es que, no sé si es cosa de la temática, pero tú, por ejemplo, juegas al Gears Tactics y estás jugando y tienes cosas guay, chulas, que obviamente son como parte de la idiosincrasia de la saga Gears. O son parte de la estética del juego o lo que sea, ¿no? Pero hay como cierta fantasía, ciertos elementos que dices, coño, por esto mola estar jugando al Gears Tactics, ¿no? Como el tema de la motosierra o las bombas tácticas, este tipo de cosas. Pero yo no sé si es por culpa de la temática o es falta de ingenio, pero me ha parecido muy poco imaginativo los combates en sí. No hay como mucha variedad de habilidades ni de armas. Creo que podría haber sido hecho como más interesante. Aunque se hubiera alejado quizá de cierta historicidad. Aunque, bueno, que coño, hay una abuela que echa veneno y engatusa con eso. Pero me hubiera gustado ver con alguna sorpresa, alguna cosa más chula, ¿no? Es como que en realidad la temática me da la sensación de que ha acabado lastrando un poco lo que podría haber sido el sistema de habilidades o el sistema de combate. No por cómo funciona en general, que ahora hablaremos de ello, sino por la escasez de opciones que hay, ¿no? Más allá de algunas armas de fuego, alguna habilidad que vamos desbloqueando con el sistema de talentos de los personajes. Creo que podría haber tenido un poco más de gracia el juego en este aspecto, ¿no? Haber visto alguna cosa así más loca. Porque, seamos, bueno, siendo sincero, el combate acaba siendo un poco desestimulante, por así decirlo. No te anima mucho a jugar, no hay nada como muy espectacular. Y acaba dando un poco de pena porque en los juegos de este estilo suelen triunfar mucho en ese aspecto, ¿no? Los XCOM también podríamos pensar. Que hablando de qué tal es como XCOM, una de las cosas que hace este juego es que los personajes, un poco estilo rolero, tienen como un índice de tirado, de velocidad, y va por turnos de los personajes. Es decir, que no es como si tuvieras tu turno y luego el rival hiciera su turno, sino que esto va por la velocidad de cada uno de los personajes y de los enemigos. Entonces te puedes encontrar que de repente tienes que actuar con un personaje con el que quizá no querrías actuar. El tema es que al no hacer tú, tu turno, y luego al rival, y luego tú otra vez, en el que tú puedas mover todos tus personajes, realizar una serie de acciones, o hacer como una especie de táctica, te acaba limitando mucho. Y yo creo que este es quizá el fallo más gordo del juego. Que quizá lo hacen otros juegos, ahora mismo tendría que echar un vistazo. Pero yo creo que es donde acaba fallando, porque no puedes como hacer una planificación general con tu grupo, sino que tienes que ir moviendo personaje por personaje, y te limita muchísimo más. No tienes como una visión general de una batalla ni nada así, sino que simplemente mueves tu personaje. Y por eso acaba siendo un poco mal juego, como XCOM, por así decirlo. También el hecho de que tú no es que llegues a una batalla y te encuentres una emboscada, o hay un ejército enemigo o unos rivales, sino que normalmente tú como que irrumpes un edificio, y están los enemigos esperándote, entonces empiezas por lo general con tus personajes súper desposicionados, empiezas con los enemigos por todas partes, y tienes que intentar corregir la situación en la medida de lo posible. Y este es uno de los aspectos en los que digo que creo que la temática de los años 20 de las mafias y tal ha acabado siendo un poco limitación para el título, porque como veis, el hecho de tener que irrumpir en las casas y que empiecen los combates siempre como el puto culo, pues acaba siendo más algo que le acabas cogiendo mani, y algo que no te gusta, que algo que digas, joder, cómo mola ir rumpir en una casa para dar un golpe o algo así, ¿no? Y eso desde luego es bastante, bastante aburrido. Como digo, tampoco hay muchas opciones de combate, me hubiera gustado ver alguna cosita más imaginativa, y luego, como ya es clásico de estos títulos, una IA bastante, bastante estúpida con la que no termine de molar mucho jugar. En el City Builder es un sistema en el que te dedicas básicamente a crear o construir edificios y ganar dinero con ellos, por así decirlo, empiezas a fundar tu imperio del crimen con distintos tipos de negocios de noche, por así decirlo. Y es un sistema en el que, por un lado, como que el juego te anima a tener cada vez más y más cosas, pero el juego también te está diciendo que cuantas más cosas tengas, más peligroso es, porque vas a tener ataques de la policía, empiezan a ser temas y más misiones, en definitiva te empiezan a agobiar continuamente, entonces es como que el juego tiene dos pulsiones, por un lado el juego te está diciendo que seas un gran gángster, que tengas muchos negocios, que ganes mucho dinero, pero por otro lado el juego te dice que si tienes muchos edificios, si tienes mucho poder, vas a tener muchos problemas. Y creo que al contrario que pasaría, por ejemplo, en Stellaris, el juego no te está planteando un desafío de forma paulatina en función de cómo vas jugando y cómo va evolucionando tu país, como sí que suceden normalmente en los juegos de Paradox, que eventualmente tú eres un país muy grande, pero suele haber otros países muy grandes con los que tienes que pelear. Claro, aquí medio pasa eso, que ahora hablaremos también un poquito de esto, eso pasa un poco esto en cierta medida, pero el tema es que te agobia tantísimo el juego con la cantidad de tareas y opciones que te van saliendo, a las que muchas no llegas, porque encima muchas van por tiempo. Yo he dicho que el tiempo va toda leche y apenas puedes gestionarlo, o sea que imaginaros el cóctel que se está apuntando aquí, y no termina de encajar entre sí para nada. Entonces, es un sistema de más obtuso, como que, por un lado, parece que te está dando mucha información, pero en cuanto empiezas a mirar las cosas con detalle, no te enteras para nada de dónde salen los números, qué es lo que consigue exactamente con cada cosa y te tienes que poner a mirar la wiki. Cosa que está bien, reconoceré qué pasa con otros juegos de Paradox, pero, coño, aquí es especialmente molesto, porque es que, es como es demasiado obtuso para, joder, normalmente el Paradox suele ser como más transparente con estas cosas, ¿no? Con la información que te da sobre dónde viene cada cosa, etc. Y la verdad que te acaba rayando. Vamos a hablar también un poquito del sistema de facciones, que esto es donde digo que el juego es un poquito Total War, en el sentido en el que hay distintas facciones que empiezan en distintas partes de Chicago. Tú puedes jugar con cualquiera de ellas, si no juegas con ellas las estará jugando la inteligencia artificial y van, pues, jugando a la par que tú. Y como sucedería, por ejemplo, en Stellaris, pues te encuentras con ellas y vas a pelear con ellas y vas a interactuar con ellas. Ofrecen varios problemas estas otras facciones. En primer lugar, entiendo cuál es el espíritu que deberían tener con ellas, que es que de forma paralela a ti deberían ir suponiendo un desafío. Pero, por otro lado, tenemos un sistema de diálogo con ellas, un sistema diplomático súper, 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 súper escaso, en el que apenas tienes opciones ni cosas que hacer con ellas y que hubiera molado, por ejemplo, que hubiera expandido mucho esto, ¿no? Porque al fin y al cabo, joder, el tema de las alianzas entre mafias, el tema de las traiciones, el tema de la retórica y de las actividades que llevaban entre ellos, pues, joder, molaba un montón, ¿no? El hecho de que pudieras, yo que sé, crear una especie de consejos de las cinco mafias más fuertes y que fueran como las grandes familias, alguna historia así, podría tener como mucho potencial todo este sistema, pero ha acabado saliendo algo como súper escaso, apenas tienes cositas que hacer con otras facciones, salvo, yo que sé, cargártelas o comerciar con ellas y se acaba echando en falta muchas, muchas cosas en este sistema. También se echa en falta un modo multijugador, no entiendo por qué el juego no tiene un modo multijugador, no le encuentro la lógica alguna, no sé qué problema habría en que un jugador ajeno a ti ocupase el juego desde el punto de vista de otra facción y pudieseis jugar entre vosotros, más allá de que las interacciones diplomáticas son súper escasas, quizá vayan por ahí las cosas y de eso también se echa muy, muy en falta, ¿no? Y también por mencionar algunas opciones de personalización, los seguidores, los distintos gángsters que vas reclutando, es un sistema que a priori suena bien, quiero decir, cada uno tiene como su personalidad, se lleva bien o mal con otros, tiene amigos, incluso tienen amantes entre ellos y eso condiciona un poco tu grupo porque tienen personalidad, tienen habilidades, pero venimos de un género en el que justamente el tema de los personajes que luchan en tu grupo, son súper personalizables, y aquí es como que Romero Studios ha optado por justamente lo contrario, decir que sean algo muy estático y predefinido, no les puedes cambiar el nombre, apenas les puedes cambiar las ropas, no puedes tampoco decidir qué tipo de clases quieres que sean, sino que vienen como ya predefinidas y en general muy, muy poco personalizable, cuando venimos de un género en el que, como digo, se puede retocar esto hasta límites muy locos, entonces, muy decepcionante esto también por otro lado, aunque también es cierto que ganan en que tienen como un trasfondo, pero tampoco es como tan interesante en general, así que no lo acabaría desde luego resaltando como algo positivo. Así que en definitiva, cerramos Empire of Sin como un juego que desde luego sonaba bien, pero que en la práctica no ha terminado de encajar entre sí, sus sistemas sonaban que podrían ser guay, uno junto a otro, pero no termina por hacer nada bien, no acaba por ser un gran juego ni en su apartado de XCOM, ni en su apartado de City Building, ni en su apartado de pelea contra otras facciones, estilo Total War, estilo Paradox, como lo queréis ver, y además es que no sé muy bien qué clase de futuro le espera este juego, entiendo que lo que se esperaba era lo clásico, un juego que cumpliese bien en el lanzamiento y que con el tiempo podría ir recibiendo contenido con dereces y parches, el tema es que no he mencionado mucho los bugs y creo que el tema de bugs sí que se puede pulir, pero es que yo creo que este juego, su problemática es mucho más allá de los bugs, creo que es un problema de fondo, un problema de lo que es la parte troncal y central del juego y que además de cara a que reciba apoyo en el futuro, después de lo que yo preveo que se va a estampar económicamente este juego, creo que tiene un futuro muy duro por delante, porque además teniendo en cuenta que hemos tenido juegazos de este género a lo largo de este año, como el Desperados 3, el Wasteland 3, el Gears Tactics, que son auténticos juegazos y os recomendaría 10.000 veces que os dejaseis el dinero en cualquiera de esos tres antes que en este Empire of Sin, me parece como muy fuerte que este juego pudiera tener algún tipo de éxito. Y no sé muy bien a qué se debe este fracaso, esta tremenda decepción que está suponiendo Empire of Sin para mí y en lo que por otras personas, porque, joder, yo genuinamente lo esperaba con ganas y tal, y tenía curiosidad por ver cómo iban a hacer esto, porque la propuesta de esto luego era muy, muy seductora. Y el tema es que no sé cuánto dinero habrá habido detrás de este proyecto, pero no sé si ha faltado quizá testeo, no sé si no tenían muy claro qué hacer, no sé si es la falta de experiencia, no sé si es falta de presupuesto, no tengo absolutamente ni idea, pero hay cosas que desde luego se podrían haber hecho mucho mejor, y más, como digo, siendo que hay tantos juegos de distintos géneros, de City Building, de XCOM, entiendo que habrán querido un poco que no acabe siendo complejo, y quizá por eso tenemos sistemas como muy, muy escuálidos, todos sus sistemas son muy escuálidos, quiero decir, XCOM, en su parte de XCOM tienes varios XCOM mejores, en la parte de gestión de ciudad tienes un montón de gestores de ciudad mejores, en la parte de Total War tienes los Total War y los juegos de Paradox, entonces, ¿cuál es el motivo para jugar este juego? desde luego que no lo entiendo.